Bueno, la voy a presentar. A mí me encanta además siempre conocer los nombres de pila y el nombre de Laura Restrepo siempre me ha gustado. María Laura Carlota Ignacia Restrepo Casabianca. Esta señora colombiana, pues, es una muchacha cuya vida, una señora, cuya vida es de novela. Creo que ella misma debería alguna vez escribir su propia autobiografía y ustedes hoy día, esta noche van a entender por qué. Es una mujer, yo la conocí, conocí a Laura Restrepo con La novia oscura. Y en La novia oscura los protagonistas son las prostitutas. Luego, obviamente, está Traído de Lirio, que es, creo que los peruanos, el premio Alfaguara de novela del 2004, una historia de amor que subyuga, ¿no es cierto? Porque además se trata en esta novela tanto de la enfermedad, de los problemas que a veces padecemos, creo que todos. Y hoy día viene con su nueva entrega que es Hot Sur. ¿Y a dónde se mete Laura Restrepo? A la cárcel. Al sueño americano, se mete a los sueños de los migrantes. Y hay de todo, hay pasión, hay traición, hay soledad, mucha soledad, hay ganas de soñar, por supuesto, porque para eso mucha gente migra. Y ella misma creo que es una migrante y eso le voy a preguntar. Así que señora Restrepo, buenas noches, bienvenida. Ay, encantada otra vez de estar aquí contigo. Y encantada de verte, estás igualita, Laura. Ay, qué buena muchacha, por favor. Bueno, yo, no, no, yo ya envejecí todo. Pero Laura, esta novela, Delirio, me acuerdo que te había tomado como dos años y medio, tres, si no me falla la memoria. Tomás, sí, soy demoradísima. Demoradísima. No puedo escribir, sí, me cuesta mucho. ¿Sabes por qué? También milagros, porque conocer a los personajes es parecido a conocer a la gente en la vida real. Por supuesto. No sabes así de entrada quiénes son, solo en la medida en que los estudias, en que compartes tiempo con ellos, empiezas a saber quiénes son. Además, muchas veces te equivocas, ¿no? Y ellos mismos te gritan. Pero eso habla bien de tu respeto al lector, porque hay autores, bueno, que no van a permanecer en el tiempo, creo, que publican, pues, dos al año y que uno no entiende de dónde sale tanta producción. Pero en tu caso, que es tan reposada, cada novela es una sorpresa distinta, ¿no? Este es un thriller. Ah, pues. Esto es un viaje, ¿no? Por los sueños, por la aventura, por la soledad, por la cárcel. ¿Por qué la cárcel? Bueno, la soledad, dices tú, yo creo que son personajes que empiezan siendo solitarios. En esta epopeya que es dejar todo atrás y salir con una mano de adelante y otra atrás en busca de los sueños, en tierra extraña, como somos, yo creo que todos hoy en día. Y entonces empiezan solitarios, pero, y se enfrentan a las mil problemas que tiene una situación así, dificultades, pues, tremendas. Entre ellas, la cárcel. Pues, yo creo que estos son personajes que se van encontrando a lo largo de la novela y solamente la solidaridad entre ellos logra... La reciprocidad. Claro, y que vayan saliendo adelante en la medida en que se encuentran y que pueden establecer lazos solidarios entre gente que de pronto no tiene nada que ver, de culturas distintas, de procedencias distintas. Hot Sur tiene que ver con tus últimos años, con tu ir por el mundo errante. Ahora estás asentada en México. Sí, bueno, ahí tengo mi casa, pero mira por donde ando. Pero siempre estás viajando. Sí, bueno, como yo creo que es como al signo de nuestros tiempos, ¿no? Usted es un planeta nómada, anda en el camino. Y yo quise hacerle un homenaje a la gente que tiene como el valor y las agallas de echar a andar, de buscar la vida donde la vida sea posible. Ahora, desde niña tú lo hiciste, tu padre era un desapegado, te llevaba en ese Volkswagen maravilloso y te ibas recorriendo y alejada del colegio, porque él creo que ni creía en el colegio, ¿no es cierto? Era una institución que no lo convencía mucho y cada vez que nos metía nos sacaba con algo. Pero mira qué memoria tienes tú, qué bárbara. Sí, bueno, pero yo creo que hoy medio mundo, en realidad toda la juventud está afuera buscando a ver en dónde. Este es un país que siempre ha, un continente que siempre ha estado buscando sus oportunidades. Ahora tenemos al primer mundo también, todo es para ajustado. Y ahora ellos vienen hacia acá, ¿sabes? Claro, ahora vienen hacia acá. Claro, ahora Perú se está llenando de españoles, pero están, que vienen y, bueno, que es al revés, ¿no? Ellos vienen porque sus sueños se acaban de destruir allá. Que les está derrumbando el sueño. Bueno, y este es un libro sobre un sueño, digamos, global, americano, que se derrumba y de gente que tiene que salir a buscarlo, a buscar otro. ¿Cuál es el recambio para el sueño ante este colapso que estamos viviendo? Y en el terreno personal, ¿hay algún sueño que se le haya derrumbado a Laura Restrepo que le costó salir, que le costó soportar? Ah, dificultades apaladas, tú sabes, la vida no es perita en dulce. Pero, ya no sé, siempre con alegría, milagros. Yo creo en la alegría. Mi frase favorita de la Biblia es esa que dice, alabaré la alegría. Y quizá que estos personajes de Hot Sur, pese a las dificultades, tuvieran eso como el don de la alegría. Y son optimistas en el fondo. Sí, tienen humor y, bueno, es muy latinoamericano eso de hacer chacota y burleteo ante situaciones duras. Y yo creo que el humor sí es una gran herramienta para derrotar la adversidad. Claro. Jaime, ¿no? Javier. Javier, que es el origen real de esta historia, es un hombre que pasa sus días en la cárcel. En tu novela se convierte en María Paz, ¿no es cierto? Javier, ¿ya leyó la novela? ¿Te has enterado? ¿Sabes algo? No sé, hablas de un Javier a quien está dedicada la novela, que dice a Javier que pasa los días de su vida en una cárcel de los Estados Unidos. Es un personaje a quien yo no conozco. Bueno, es un personaje de la vida real, yo no lo conozco, pero tenemos una correspondencia de 20 años. Yo tengo dos cajas con las cartas de Javier. No lo conoces a Javier, yo tenía toda la idea de que lo conocía. No, que va, que va, yo nunca lo he visto. ¿Solo es epistolar la relación? Sí, epistolar, claro, porque él está encerrado desde hace mucho tiempo y ahí sigue todavía. ¿Nunca te ha dado curiosidad ir a visitarlo? Sí, no sé, no sé, porque la correspondencia es epistolar y así. Claro, como que no quiere romper la magia. Sí, exacto, ahí se da como una proximidad que no sé cómo sería en persona. Pero de todas maneras le debo mucho, porque bueno, aquí la protagonista, María Paz, vamos a quienes nos acompañan a contarles un poquito. Sí, claro, por favor. La madre Bolivia es como la típica mujer latinoamericana que está convencida de que el paraíso está en el norte. Exacto, que es Estados Unidos y ahí está. Llega a Estados Unidos, allá trabaja como loca, inclusive casi como esclava, ¿no? En una de estas maquilas clandestinas, planchando, eso es lo que la ponen a ella a hacer, pero ha dejado a sus hijas. Exacto. A María Paz y a Violeta, sus dos hijas las ha dejado a cada una al cuidado de una familia distinta, en una ciudad distinta, y cinco años después logra juntar el dinero suficiente para llevarse a sus hijas. Se juntan estas tres mujeres allá que prácticamente no se conocen, pues las niñas las ha dejado muy pequeñitas, las dos hermanas entre sí no se conocen. Y además todas tienen el nombre de María. Todas tienen el nombre de María, además tienen el nombre, bueno, toda la familia África, todas tienen el nombre de Mapa. Sí, de Mapa, exacto. Gente sin territorio, pero con nombre de Mapa. Y ella todos los meses las ha estado llamando durante estos cinco años a hablarles del paraíso que es América. Ajá. Y las niñas llegan allá a encontrar que nada de lo que les ha dicho la mamá. Que no eres la tierra prometida, pues. No, es tierra prometida por ningún lado, al contrario, ni siquiera la María Paz que no hace, sino esforzarse por ser la primera en la clase de inglés, se encuentra con que llega a Norteamérica y nadie habla inglés, todo el mundo habla español allá. Claro, todo el mundo habla su idioma. La madre le ha dicho que todo el mundo tiene allá carros, y todo el mundo, menos la madre desde luego que no tiene ni carro, ni techo, ni nada. Y si bien el viaje de la madre ha sido este esfuerzo monumental por llegar a lo que llaman América, el de las dos niñas va a hacer el mismo esfuerzo denodado, pero por salir, por buscar otro horizonte, porque eso... Porque al final se les convierte en una especie de pesadilla. Se les vuelve una pesadilla. A María Paz, que está indocumentada y que necesita conseguir trabajo, de pronto se presenta un policía blanco, gringo, ya viejón, barrigoncito, calvito y tal, que quiere casarse con ella. Ella siente que toca el cielo con las manos, se casa con este policía, y el policía le resulta torcido, involucrado ahí en un tráfico pequeño de armas y tal, al policía lo asesinan y a ella la culpan de la asesinata. Claro, ella, exacto, es culpable de homicidio. Imagínate, de amada, es una latina indocumentada. Y latina indocumentada, o sea, tiene todas las de perder. No, 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 pues es decir, un cargo como una montaña. Iba a parar desde luego a la cárcel, ahí, ahí, por eso la novela... Ahí es donde se cruza, digamos. Ahí viene Javier. Bueno, la historia es totalmente ficción, pero sí hay mucha de la información, sobre todo como sobre los olores, sobre las sensaciones del encierro, que es algo... Ahora entiendo, ahora entiendo la dedicatoria y el origen de tu relación con este señor. Claro, por más de que te... ¿Por qué te interesan tanto los personajes marginales? Ah, son los únicos que me interesan, a mí no sé, ni creo en el éxito, no creo que exista, me interesa la gente que... Pero tú eres una mujer exitosísima, eres una escritora reconocida hace mucho tiempo. Ah, ¿tú crees? A ratos. Sí, claro. A ratos sí, a ratos no. Pero lo bueno es la pelea, yo creo que lo bueno es la lucha y andar ahí dándole a la vida duro y con alegría. Y cómo no acompañar... Bueno, la verdad, esto es ficción, pero la realidad es que las cárceles norteamericanas están llenas de nuestra gente, llenas, la mayoría son latinoamericanos. Eso te iba a decir, la mayoría de la población carcelaria en Estados Unidos son latinos. Son latinos y negros, claro, entonces cómo no meterse ahí en esos socavones para acompañarlos además. ¿Qué te ha enseñado el... bueno, yo sé que tú nunca has estado presa, pero ¿qué te ha enseñado la cárcel a través de esta relación epistolar, a través de tu investigación, a través de estos personajes que traes en tu última novela? ¿Qué te ha dado la prisión? Pues fíjate que aquí fue muy interesante como centrarme en el pabellón de las latinas, ¿no? Las mujeres latinas, de todas las procedencias de nuestro continente, también para hacer del idioma un protagonista de la novela, ¿no? Este español cruzado de todos los dialectos, de todas las entonaciones, metiéndole, de poner hasta, digamos, a partir del título ya está el spanglish. Y estas mujeres, todas, ninguna tiene ya territorio propio, todas han salido, digamos, desterradas, y su territorio de alguna manera es el español, es el territorio que comparten, lo que les permite tener una identidad y actuar como grupo. Y fue muy interesante como ir montando todos los mecanismos de solidaridad que se crean en estas circunstancias extremas. María Paz llega ya no solamente con ese cargo, sino que además llega enferma. Ella llega muy enferma a la clínica y es solamente, a la clínica, a la cárcel, y es solamente como esta cadena de solidaridad que se hace. Hay un episodio que me interesa, un capítulo ahí, que es que pese a todas las humillaciones a las que están sometidas estas mujeres, de alguna manera van aguantando. Pero el momento en que se produce un estallido en la cárcel es justamente cuando les prohíben hablar en español. Ahí sienten ellas que les están quitando lo único que les queda y lo que es verdaderamente propio, que en las visitas no las dejen hablar en español con sus padres, que muchas veces gente que ha tomado por primera vez en la vida un avión. Por supuesto, para ir a visitarlos y todo. Exacto, entonces ahí... Al final, lo último que te pueden quitar en la cárcel es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Claro, y tu identidad, que es finalmente tu idioma, que es lo único que no te lo pueden quitar. Tengo que ir a una pausa, pero sigues siendo trotskista. Ah, pero hasta siempre. Hasta siempre. Bueno. Laura Restrepo, Dios mío. Es un placer ver de nuevo a esta señora escritora. Vamos a ir a la pausa, la primera del programa. Por supuesto, todos los admiradores y fanáticos de la literatura de la señora Restrepo tienen la bienvenida a este programa. Le pueden hacer preguntas, comentarios, lo que quieran. Voy a leerlo en la pausa. Y es un placer, Laura, tenerte aquí en Perú. Me alegra que estés recuperada de ese pequeñísimo accidente que has tenido, pero me alegra saber que estás bien. Ay, encantada, muchacha. Muchas gracias por tenerme aquí esta noche contigo. Muy bien, nos vamos a la pausa. Vale. Nos vamos a la pausa y después de Laura Restrepo, pues el ministro Herrera, el ministro no, el ex ministro Herrera Descalcis, que yo siempre, para mí él siempre va a ser ministro, nos va a explicar todo el entripado con Repsol, ¿no es cierto? Él es en contra, yo también. Usted no sé, pero ¿para qué quiere comprar hoy en tu mala Repsol? No lo sé. Mejor que se dedique a dar más plata para la educación. En fin, después de Laura regresaremos también con él. Ya venimos.